¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De villana morena, de gracia llena, eres toda alegría, matas la pena Y tu cuerpo cerrando que al cielo empaña, va diciéndole al mundo que eres de España Y todos los que vemos a esta gitana, gritamos con el alma ¡Ay, que viva España!